5 9 etapas de su vida a esta nueva etapa de su bienestar que ustedes se merecen y no olviden nunca que estamos aquí en su gobierno para apoyarlos para ayudarlos y a los que no tienen su título hoy pero que tienen el derecho ganado déjenos ayudarlos junto con las organizaciones civiles muchas gracias que Dios los bendiga a todos y a todas que Dios los bendiga a todos y a todas muchas felicidades el presidente Luis Abinader tras su visita al pueblo de Sabana Grande de Boyá provincia de Monte Plata hizo la formal entrega de 2,289 títulos a propiedades pertenecientes a las familias de Sabana Grande de Boyá por otra parte antisociales ultiman a un miembro de la policía nacional justo en momento en que este salía hacia su lugar de trabajo a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a estas dos noticias hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 el primer teniente de la policía nacional Miguel Adames murió a causa de los daños causados por una herida de arma de fuego producto de un disparo que le propinó uno de tres atracadores que lo abordaron el pasado miércoles 12 del presente mes para despojarlo de su alma de reglamento las informaciones suministradas conforme al hecho dan cuenta en que este agente de la policía nacional fue interceptado por los antisociales justo cuando este salía de su casa la cual se encuentra ubicada en el sector el caliche de Cristo Rey con destino a su lugar de trabajo en hora de las 6 en punto de la mañana luego del suceso el mismo fue trasladado gravemente herido a la clínica Cruz Jiminean donde fue atendido con el rigor que ameritaba pero falleció 10 días después de los hechos de su lado tras los hechos con el mano del hoyo ciso identificado con Manuel Adame Ruiz lamenta profundamente que la institución del orden a la cual perteneció su pariente por más de 31 años no haya tomado carta en el asunto ni prestando las importancias correspondientes debido a que según a lo que él ha narrado no se presentaron a hacer el levantamiento correspondiente del lugar para dar con lo responsable de haberle cegado la vida a su hermano según según narra el hermano de la víctima este no se resistió al atraco ya que los mismos se encontraban de rodilla cuando los desaprehensivos le dieron un disparo por la espalda destrozándole varios órganos y que posteriormente le provocó su fallecimiento el extinto primer teniente de la policía nacional se encontraba en trámites de pensión al momento del suceso en este sentido los malhechores lo despojaron de su alma de reglamento dinero en efectivo documentos y su teléfono cedular el cuerpo del difunto miembro de la policía nacional está siendo velado este domingo 23 en la funeraria blandino de herrera desde las 4 en punto de la tarde y será sepultado el lunes en el cementerio cristo redentor a esos de las 11 de la mañana hasta este momento estas han sido todas las informaciones obtenidas acerca del lamentable caso de este primer teniente de la policía nacional que lamentablemente perdió la vida a causa de un impacto de bala que recibió a mano de uno de tres asaltantes quienes se le tiraron con el objetivo de despojarle de su alma de reglamento dinero en efectivo y su teléfono cedular en lo más adelante le ofreceremos más detalles en exclusiva con relación a esta noticia mientras que pasando a otras noticias el presidente Luis Abinader tras su visita en el día de hoy al municipio de Sabana Grande de Boyá provincia de Monteplata le hace la formal entrega de 2,289 títulos de propiedades a las familias de Sabana Grande de Boyá en la provincia de Monteplata el presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega de 2,289 títulos de propiedades definitivos a familiares residentes en Sabana Grande de Boyá el presidente Luis Abinader al dirigirse a los allí presentes el mandatario manifestó que continuará con las titulaciones porque su gobierno apoya reconoce y se centra en la gente y lo hago porque siempre he manifestado que aquí en estos actos y frente a ustedes uno sabe el propósito por el que sirve y por el que trabaja expresó el mandatario Luis Abinader el presidente Luis Abinader recordó además que contar con un techo está reconocido en nuestra constitución y en las leyes pero no siempre hay una relación directa para materializar esos derechos por lo que sus ejecutorias tienen el objetivo de hacer realidad lo establecido como los derechos de los dominicanos el presidente Luis Abinader además resaltó que la mejor política es aquella que reconoce y da derechos a la gente distribuye riqueza da seguridad y sobre todo construye un nuevo horizonte en la vida de miles de personas su vida es lo más importante sus derechos son la prioridad y así hay que actuar y pensar siempre enfatizó el presidente Luis Abinader Abinader resañó además que en los casi tres años de su gestión de gobierno se han entregado más de 5 mil títulos que son casi 10 mil más que se entregaron en los últimos ocho años anteriores a su llegada al gobierno explicó que las labores de la unidad de titulación abalca un total de 6 mil ochocientas parcelas las cuales se han dividido en tres etapas esta es la primera etapa y comprende un total de 2 mil doscientos ochenta y nueve parcelas solares y vivienda quedando dos y vamos a volver hasta entregar todas a sus legítimos dueños manifestó el mandatario Luis Abinader las parcelas solares y viviendas tituladas se encontrarán distribuidas en la comunidad de las Mercedes la Chamocá el Quilombo la Emisora las Flores la Gallera el Matadero Centro del Pueblo y Cabeza de Toro con la entrega de estos certificados de títulos se impacta positivamente a más de nueve mil ciento cincuenta y seis personas dijo el mandatario Luis Abinader en medio de una rueda de prensa este manifestó además que desde este domingo los beneficiarios son más dueños de su vida y propietarios de su futuro sin nadie que pueda interferir este es un reconocimiento legal del gobierno pero sobre todo es un acto de justicia porque este era su derecho desde ahora y cuando salgan de este acto con títulos bajo el brazo su patrimonio habrá crecido sus posibilidades multiplicado y su tranquilidad será para siempre resaltó el mandatario Abinader le soltó además a quienes aún no han completado los procesos que permitan la transferencia definitiva de sus títulos a acercarse y a colaborar con la unidad de titulación y a abrirle sus puertas y a confiar porque no serán defraudados el mandatario aseguró que la meta de lograr una república dominicana donde se elimine lo antes posible la falta de titulación está más cerca cada día porque en este fin se avanza junto a la gente como la mejor forma lograrlo seguro que alguna vez en todos estos años han oído a algún político o dirigente que le promete felicidad pues bien yo le prometo justicia para que ustedes busquen esa felicidad dijo el presidente Luis Abinader en presencia de los diversos de municipios que acudieron al acto de las titulaciones manifestó también que con su ejecutoria entrega a la gente lo que es suyo para que construyan su futuro en su casa en su hogar el presidente Abinader llamó a no olvidar que su gobierno los acompañará siempre en el camino de buscar el bienestar y la felicidad ahí está entrando el excelentísimo señor presidente de la república muchísimas gracias pueden sentarse ustedes saben que tenemos un presidente que trabaja 16 17 18 horas diaria un presidente que no que no descansa Luis Rodolfo Abinader Corona y en el día de hoy más de dos mil títulos de propiedad serán entregados a ustedes a partir de hoy ustedes son los propietarios de los terrenos de su casa de su parcela por orden y disposición del señor presidente de la república nos ponemos de pie rendimos tributo a la patria las notas gloriosas de nuestro himno nacional salve el pueblo de la república y la república y la república de su familia y la república ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Joel Santo, ministro de la Presidencia. Señor Duarte Méndez, director ejecutivo interino de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Señor Francisco Guillermo García García, Director General del Instituto Agrario Dominicano Señora Rafaela Javier Gomera, Gobernadora Civil de la Provincia de Monteplata Señor Antonio Almonte, Ministro de Energía y Mina Señor Lenin Valdés López, Senador de la Provincia de Monteplata Señor Isidro Mieses de Jesús, Alcalde Municipal Sabana Grande de Boya Señor Rafael Burgos, Director General de Bienes Nacionales y el CEA Señor Héctor Mirambó, Director del Catástrofe Nacional Señor Rubén Céspedes, Subdirector Regional Este de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terreno del Estado También está con nosotros el señor Franco de los Santos, Presidente Administrativo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO Señor Román de Jesús Vargas, Diputado Señor Pedro Tineo, Diputado Señor Osmar Olivo, Director del Instituto de Innovación, Biotecnología e Industrial Cada acto encabezado por el excelentísimo señor Presidente de la República Lo primero que él pide es ponerlo en mano de Dios En mano del Señor Para la bendición de este acto De más de dos mil títulos de propiedad definitivo Que el Presidente le entregará en el día de hoy Llamamos al Párroco Confesor Reyes de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Buenos días señor Presidente Buenos días a cada uno de ustedes Bien, qué bueno que nos hemos puesto de pie En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oremos Te bendecimos Señor Dios Bueno, Autor Generoso de la Vida Por cuanto hace por nosotros Te pedimos que bendiga, sostenga y acompañe siempre a nuestros gobernantes A su gabinete Que bendiga a cada una de las personas que hoy se han hecho presentes en este lugar Que nos conceda siempre tenerle a Él como guía espiritual Que siempre nos acerquemos a Él con confianza Y que sepamos hacer buen uso de las cosas que Él pone en nuestras manos Bendícenos, acompáñanos y santificanos siempre Que todas nuestras acciones broten de Ti como de Tu fuente Y tiendan a Ti como a su fin Y que nosotros sepamos ser agradecidos contigo por todo cuanto hace Bendice a este pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Este acto ha quedado oficialmente bendecido Para los que nos están siguiendo por los diferentes medios A nivel nacional e internacional Decirle que en este momento el excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona Encabeza la entrega de certificados de títulos A nombre también de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado Junto al Instituto Agrario Dominicano Que por disposición del Presidente Hoy serán entregados más de dos mil títulos Estamos en el municipio Sabana Grande de Goya de la provincia de Monte Plata Palabras de agradecimiento En nombre de los beneficiarios a cargo de la señora Carmen Leiva Pichardo Muy buenos días Excelentísimo Presidente de la República Dominicana El señor Luis Abinader Buenos días para todos ustedes El pueblo de Sabana Grande de Goya se caracteriza Porque sus personas son hombres y mujeres capaces de construir Son hombres laboriosos Y que tienen con ellos sueños y anhelos de progreso y bienestar Hoy gracias a nuestro querido presidente Que se sensibilizó y puso su corazón en el sentir de este pueblo Podemos contar con lo que es el título de nuestra propiedad Yo como madre, como mujer, como hija de este pueblo Y aún sabiendo todos los sacrificios y esfuerzos que conllevan el hacer una casa Estoy totalmente agradecida, orgullosa, satisfecha Y en nombre de toda esta persona que está aquí Doy la gracia a nuestro querido presidente Por haber tenido ese gesto de bondad y amor y compasión con nosotros Hoy paso de ser una inquilina a una propietaria de mi vivienda Y todo eso se lo debemos a nuestro querido presidente Pido a Dios que le bendiga siempre querido presidente Y cuatro más para que sigan las obras con nosotros Palabras de agradecimiento En representación de los beneficiarios A cargo de la señora Carmen Leiva Pichardo Ahora señoras y señores Queremos que presten atención Porque vamos a colocar en pantalla Un video de agradecimiento Gente que todos ustedes conocen Ustedes lo van a ver ahora De aquí de la comunidad Adelante señor director Yo tengo una palabrita aquí Porque a mí se me olvida Usted sabe, se la voy a leer Luis Sabinabel Corona El único presidente que se ha preocupado por los pobres Ya tendré mi título de propiedad Mi casa digna Por eso y mucho más Le deseo cuatro años más Tengo más de 50 años viviendo aquí en Sabana Grande de Boyá Bueno aquí tengo un promedio de 50 y pico de años Más, poquito más Yo vivo en Sabana Grande de Boyá Desde el 1979 He pasado bastante gobierno Y no había visto en mi vida nada de eso como ahora Claro que ha habido un cambio Y un cambio muy grande Este título significa para mí un gran avance Eso es incomparable Que ya tengo derecho a todo El señor presidente mandó a reparar casa de pobres Yo fui una de las graciadas Me pusieron mis sin nuevos Y me pusieron el piso Yo entiendo que el presidente ha hecho muchas cosas buenas por este pueblo Feliz, usted sabe Porque la felicidad del pobre es tener su hogar No tuve que pagar nada El presidente no le gusta eso La alegría se siente Y el que no le gusta esto No esté contento No tiene piedad de Dios Un abrazo de cariño y amor Al señor presidente Por la actuación que ha hecho Muy emotivo Muy bonito Señoras y señores Inmediatamente vamos a escuchar Las palabras Del director ejecutivo interino De la unidad técnica ejecutora De titulación de terrenos del estado Señor Duarte Méndez Excelentísimo señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona Honorable ministro de la presidencia Joel Santo Ministro de energía y mina Antonio Almonte Autoridades provinciales Y municipales Autoridades nacionales que nos acompañan En el día de hoy Un afectuoso saludo Para ustedes Los beneficiarios Que se encuentran presente En el día de hoy Amigas y amigos todos Hoy Llega la revolución de titulación Aquí A Sabana Grande de Boya Municipio Cuyo nacimiento se remonta A los años De mil novecientos cuarenta y ocho Y mil novecientos cuarenta y nueve Se comenzó a cultivar la caña de azúcar En principio La aldea Que se fundó Fue llamada Buenavista Y luego cambió su nombre A Sabana Grande de Boya Fue llevado A categoría de municipio En el año de mil novecientos setenta y ocho Parte De la provincia de San Cristóbal Y no fue Hasta el año de mil novecientos ochenta y dos Cuando el presidente Salvador Jorge Blanco Lo establece Como municipio De la provincia de Monteplata Lo primero que quiero hacer En el día de hoy Es agradecer Y felicitar Al alcalde De este municipio Y al consejo de regidores Por ser Por ser Por ser ellos Los primeros En todo el país En haber donado Los terrenos De la alcaldía municipal Al estado dominicano Para que sus municipios Ustedes Puedan recibir Su certificado de título definitivo Por ello Por lo que hoy pido A todos los presentes Un fuerte aplauso Para ellos Este proyecto De titulación En su totalidad Beneficia A seis mil ochocientas familias Hoy Entregamos la primera etapa Que beneficia A dos mil doscientos ochenta y nueve familias Propietaria de parcelas Solares Y viviendas De los sectores Las Mercedes La Chamuscada El Quilombo La Emisora Las Flores La Gallera El Matadero Y una parte del centro del pueblo Y Cabeza de Toro A quienes hoy Le aseguro Que ya son los legítimos propietarios De sus solares Su parcela Y su vivienda Los trabajos Realizados por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación De Terreno del Estado Conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano Abarcaron un área geográfica De quinientos treinta y siete mil cuatrocientos Cuarenta y tres punto Cincuenta y cuatro metros cuadrados Con la Emisión De estos dos mil Doscientos ochenta y nueve títulos De propiedad Cuyo costo Fue asumido En su totalidad Por el gobierno Que encabeza Nuestro presidente Luis Abinader Ahorrándole A ustedes Querido municipio La cantidad De ciento ochenta y tres millones Ciento veinte mil pesos Debido A que si ustedes Hubiesen realizado De manera particular Los procesos Hubiesen tenido que pagar Un mínimo De ochenta mil pesos Cada uno Dejando Dejando bien claro Que este monto De solares Son Son para pagar Una cantidad Que no tengan Complicidad geográfica Quiero Agradecer Al personal De la jurisdicción Inmobiliaria Por el trabajo Que realizan Con cada proyecto Que depositamos Así Como al instituto Agrario dominicano Por su apoyo Incondicional Y acompañamiento En toda la fase Del proceso Y de manera muy especial Al equipo De la unidad Técnica ejecutora De titulación De terreno del estado Por el trabajo Que realizan Y por no detenerse Ante cualquier obstáculo Que a diario Se presenta No puedo Despedir Mis palabras Sin agradecer De manera pública La confianza Y el apoyo Que el presidente Luis Abinader Ha dado A la unidad Técnica ejecutora De titulación De terreno del estado Para llevar Tranquilidad Seguridad A todos los dominicanos Entregándoles Su título De propiedad Y nadie Más idóneo Que él Que el mismo Presidente Para que ponga En conocimiento De ustedes Los beneficiarios Lo que significan Estos certificados De titulación De propiedad En su vida Y los beneficios Que los mismos Brindarán A partir del día De hoy Porque un título Es cambio Muchas gracias Y que Dios Lo bendiga A todos Palabras Del señor Director Ejecutivo Interino De la unidad Técnica Ejecutora De titulación De terrenos Del estado Señor Duarte Méndez Decirle que esta Es una de las Actividades Que el presidente De la república Más disfruta Se siente feliz Y ustedes saben Por qué Porque él sabe Que a partir de hoy Ustedes van a dormir Tranquilos Con su mente Tranquila Porque van a tener Su título De propiedad Un presidente Cerca de la gente Señoras autoridades Compañeros Distinguidos De la prensa Comunitario Sabana Grande De Boyá En este momento Se dirige Desde esta tribuna El excelentísimo Señor presidente Constitucional De la república Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona Joel Santos Ministro de la Presidencia Duarte Méndez Director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación Y en él A los miembros De la comisión Ingeniero Guillermo García Director General Del IAD Rafaela Javier Gomera Gobernadora De esta provincia De Monteplata Antonio Almonte Ministro de Energía Y Minas Que dice que de aquí Lenín Valdés Senador De la provincia Isidro Mieses Alcalde Municipal De Sabana Grande De Boyá A los demás Alcaldes De esta provincia Que nos acompañan Y a los diputados Román de Jesús Y Pedro Tineo Que nos acompañan Funcionarios Del gobierno También Y diversas autoridades Tanto provinciales Como también Nacionales Pero especialmente Quiero un aplauso A los nuevos propietarios Del terreno De Sabana Grande De Boyá Por ustedes Hemos trabajado Y por ustedes Estamos aquí Como saben Los fines de semana Despliego Una intensa agenda De actividades En diversas partes Del país Y entre todas Las actividades Siempre le pido A mi equipo Que Y lo presiono Para que Tengan un acto De entrega De títulos De titulaciones Y lo hago Porque siempre He manifestado aquí Que en estos actos Y frente a ustedes Uno sabe El propósito Por el que sirve Y por el que trabaja Hoy es de los días Cuando uno entrega Su título Que dice Esta actividad Está cambiando vidas Tener una casa Tener un techo Tener Un solar Es una seguridad Y es algo Que reconoce Nuestras leyes Y nuestra constitución Pero Que no hay siempre Una relación directa Para materializar Esos derechos Para este gobierno Su vida Es lo más importante Su calidad de vida Sus derechos Son la prioridad De este gobierno Y así hay que actuar Y pensar siempre Hemos realizado Ya decenas De miles De titulaciones Por todo el país Y seguiremos Haciéndolo Ahora le preguntaba Duarte ¿Cuál es la próxima? Me dijo La victoria En Santo Domingo Norte En esta gestión Que no llega A tres años Hemos entregado Más de 50 mil Títulos Y yo quiero Entregar Muchos Muchos más Que son casi 10 mil Más de lo que Se entregaron En los 8 años Anteriores A nuestra llegada Porque nosotros Lo que queremos Es hacer Y hacer Donde cambie La calidad de vida De la gente Y seguiremos Haciendo Y seguiremos Entregando títulos Mirándole a los ojos Y les diremos Que este gobierno Le apoya Y les reconoce Y se centra En las políticas Públicas De ayudar Y mejorar La calidad De vida Como ya Aún en las peores De las circunstancias Que hemos gobernado Están ahí Los números Y las estadísticas Siempre uno quisiera Que fuera mejor Siempre uno quisiera Resolver todos los problemas Pero vamos avanzando Y ese avance Hoy lo demostramos Aquí en Sabana Grande De Boyá Entregando hoy Y es bueno Que se sepa esto Este proyecto Es de casi 7 mil títulos Duarte O sea Aquí se van a quedar Poca gente En Sabana Grande De Boyá Sin tus títulos Casi 7 mil títulos Esta primera fase Esta primera fase Hoy Se entregan Con su nombre 1.135 Certificados De títulos Transferidos A los beneficiarios De parcelas Solares Y viviendas Pero tenemos Lista 2.600 Ahora Hay Y eso le pido Y aquí está el padre ¿Dónde está el padre Que habló? Es bueno padre Que usted También las iglesias Evangélicas Ayuden Porque No hemos entregado No hemos llegado A los dos mil y pico De títulos Porque hay Diferencias Como es normal Que hay Hay diferencias A veces entre las familias Y es importante Que la iglesia Puede intervenir Para buscar un consenso Y poder hacer Entregar ya Al nombre indicado En sucesiones Y ese tipo de situaciones En poder entregarle Sus títulos En otras palabras Tenemos guardado Más títulos Que lo que estamos Entregando hoy Solamente pendiente De resolver Esas diversas situaciones Que se presentan Normalmente En cualquier familia Y repito Las labores De la unidad De titulación En este municipio Abarcaron Un total De 6.800 Y se han dividido En tres etapas Esta es solo La primera Y como dije anteriormente Comprende Una 2.289 Es decir Que de las 1.100 Que estamos entregando Hoy tenemos pendiente Entregar la misma cantidad A sus legítimos dueños Pero necesitamos La información Correcta Precisa Y legal De cada familia Las parcelas Solares Solares y viviendas Tituladas Se encuentran Distribuidas Y yo quiero Que cuando yo Mencione a la comunidad Ustedes Levanten la mano No se paren ¿Dónde están Los de la comunidad De las Mercedes? Sepárense Las Mercedes Muy bien ¿Dónde está La Chamuscada? Muy bien ¿Dónde están Los del Quilombo? Bueno ¿Dónde están Los de la emisora? ¿Dónde están Los de las flores? ¿Dónde están Los del matadero? El centro del pueblo ¿Dónde están Los del centro del pueblo? ¿Y los de cabeza De toro? ¿Dónde están Los de cabeza De toro? Bien Con la entrega De estos certificados De título Se impacta Positivamente A dos mil Doscientas Oquenta y nueve Familias De Sabana Grande De Boyá Que se traducen Más o menos En nueve mil Ciento cincuenta y seis Personas Desde hoy Desde este momento Son ustedes Más dueños De su vida De su propiedad Son propietarios De su futuro Sin que nadie Puede interferir Y cuando nosotros Empezamos con las titulaciones En diversas partes Del país Que iban Que iban En los censos Los de la comisión Teníamos dificultades Porque la gente Porque la gente No quería abrirle Su casa Porque lo que pensaban Era que la iban A sacar Y tuvimos que convencer Que era lo contrario Que con esa visita Del censo Lo que íbamos a hacer Era entregarle Su título Y hoy Yo estaba viendo Ayer Muchos de los papeles Y documentos Que nos entregan En los viajes Y la mayoría De esas peticiones Ya Es pidiendo titulación En sus respectivas Comunidades Y eso es lo que Estamos haciendo El reconocimiento Legal del gobierno Se lo damos hoy Pero sobre todo Además de que ya Ustedes van a dormir Tranquilos Porque están en su Propiedad Es un acto De justicia Miren en el video Que decían Que tenían Treinta Cincuenta Hasta sesenta años Ya Era un asunto De derecho Por eso Desde ahora Y cuando salgan De este acto Con su título Bajo el brazo Su patrimonio Es decir El valor De esa vivienda Si era X Ahora vale Tres veces X Tres veces su valor Porque usted Tiene ya su título Y no Sencillamente Un permiso De De estar ahí Un permiso De ocupación Y desde ahora Para usted Y su familia La tranquilidad Será para siempre Por eso Exhortamos A esos beneficiarios Reitero Exhortamos A esos beneficiarios Y que lo hagan A través de las iglesias De las juntas De vecinos De los clubes Que busquen Si mediaciones Si hay algunas situaciones Y que no han completado Sus procesos Que permítanos Hacernos la transferencia Porque esos dos mil Esos mil y pico De títulos Están allá En la unidad técnica Solamente esperando Resolver la situación De ustedes Y que se acerquen Y si podemos Colaborar Desde la unidad técnica De titulación Que nos toquen Las puertas Porque ustedes Les vamos a ayudar Con sinceridad Con transparencia Y nunca lo vamos A defraudar Amigas y amigos El horizonte De tener una República Dominicana Donde eliminemos Cuanto antes La falta de titulación Está cada vez Más cerca Y hoy avanzamos Y seguiremos avanzando Y lo hacemos Con ustedes Con ustedes Que es la mejor manera De conseguir Esa esta meta Y siempre lo he dicho Esta actividad Y por eso Nunca falto a ninguna Me decía la visa Raquel Usted no me manda Sustituirlo En la titulación Siempre lo he dicho Esta es la mejor política La que reconoce Y le da derecho A la gente La que mejor Y distribuye Las riquezas La que da seguridad Y sobre todo La que construye Un nuevo horizonte En la vida De miles Y miles de personas Y seguro Que alguna vez En todos estos años Han oído Algún político Dirigente Que les promete La felicidad Y que les promete El paraíso Yo hoy Les prometo Y les entrego Justicia Para que entonces Ustedes busquen Esa felicidad Y les damos Y les damos Lo que es suyo Para que construyan Su futuro En su casa En su hogar Felicidades hoy A todos los que disfruten Y a todos los que tienen Su título Disfruten ya Lo que es suyo Lo que es suyo Y bienvenidos hoy A esta nueva etapa De su vida A esta nueva etapa De bienestar Que ustedes se merecen Y no olviden Y no olviden nunca Que estamos aquí En su gobierno Para apoyarlos Para ayudarlos Y a los que no tienen Su título hoy Pero que tienen El derecho ganado Déjenos ayudarlos Junto con las organizaciones Civiles Muchas gracias Que Dios los bendiga A todos Y a todas Que Dios Los bendiga A todos Y a todas Muchas felicidades Palabras Del excelentísimo Señor Presidente Constitucional De la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona Ahora Queremos Que pasen El señor Director Ejecutivo Interino De la Unidad Técnica Ejecutora De Titulación De Terreno El Estado Duarte Méndez El señor Director Del Instituto Agrario Dominicano Francisco Guillermo García La señora Gobernadora El señor Senador El alcalde Porque vamos A entregar A partir de este Momento Los títulos Los certificados De títulos La primera Persona Carmen Leiva Pichardo De mano Del excelentísimo Señor Presidente De la República Recibe Su certificado De título De propiedad Muy bien Nery María Sabino Alcántara Recibe Recibe De mano Del excelentísimo Señor Presidente Constitucional De la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Su certificado De título De propiedad Evarista Evarista De Jesús Recibe De mano Del señor Presidente De la República Su certificado De título De propiedad De propiedad De propiedad Su certificado Su certificado De título De propiedad Ahí está Don Cris Pulo Recibiendo Su certificado De título De propiedad De propiedad De mano Del excelentísimo Señor Presidente De la República Félix Moreno Valencia Don Félix Moreno Valencia Recibe Su certificado De título De propiedad De mano Del excelentísimo Señor Presidente De la República Ahí está Félix Moreno Valencia Recibiendo Su título Lucía Brito Fabián Lucía Brito Fabián Recibe Del excelentísimo Señor Presidente Su certificado De título De propiedad Sabana Grande De Boya Feliz Contento De regocijo En este domingo Más de dos mil Certificado De títulos A familias De esta Laboriosa Comunidad Onelia Montero De Manzanillo Recibe De manos Del excelentísimo Señor Presidente De la República Su certificado De título De propiedad Muy bien Santa Guzmán Recibe De mano Del señor Presidente De la República Luis Rodolfo Abinader Corona Su certificado De título Andréa de los santos El vacío Andréa de los santos El vacío Recibe Su certificado De título De propiedad De mano Del señor Presidente De la República Rafael Ángel Santana Torres Rafael Ángel Santana Torres Concluido Este acto De entrega Por parte Del presidente Se van a seguir Entregando Todos Así que no se me mueva Nadie de aquí Que todos se van Con su certificado De título De propiedad Bueno El presidente Siempre Se hace Un selfie Con los beneficiarios Presidente Vamos al selfie Al selfie Sí Una foto Para la historia Del excelentísimo Señor presidente De la República Bajen Por favor Bajen Para que los periodistas Puedan hacer su trabajo Por favor Ahí están Los El aplauso El aplauso Un presidente Cerca de la gente Un presidente Que comparte Con la gente Con los sectores Más necesitados Ahí lo tenemos Un presidente Humilde Trabajador Nos ponemos De pie Y despedimos Con un fuerte Aplauso Al excelentísimo Señor presidente Constitucional De la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona Los demás Los beneficiarios Se quedan aquí Sentados Que La unidad técnica Ejecutora De titulación De titulación De terreno Del estado Le hará Entrega De los demás Certificados De título A los beneficiarios Presentes Por favor Así que se quedan Tranquilitos Que se le irá Llamando Muchísimas gracias El presidente Feliz Y contento En este acto Y sobre todo Que Dios Le bendiga A cada uno De ustedes Por eso Por eso Y que saben Que uno Puede Que se le irá ¡Gracias por ver el video! Hasta este momento estas han sido todas las informaciones obtenidas, más adelante lo mantendré informado, he notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. ¡Gracias!